Una mañana nublada más en este recorrido por Latinoamérica y adivinan dónde estoy? En Panamá, el pequeño país de 4 millones de habitantes pero famoso en todo el mundo por el canal de Panamá entonces hoy vamos a conocer un poquito más de esta increíble obra que cambió el comercio en el mundo Bienvenidos a Latinoamérica, al mundo, bienvenidos a Panamá Vámonos Vamos a conocer el centro cultural aquí del canal Y mira quién estará aquí con nosotros Hola bebé Hola ¿Todo bien? Muy bien Siéntate a la gente Hola soy José, soy amigo de Well Lo conocí en Río Él me dio el tour allá para el Corcovado Así que yo ahora le doy el tour acá en el canal de Panamá Ok Voy a poder navegar así como el Indiclo Bueno aquí para el centro de visitantes compré un combo digamos así Que era la entrada más una película de IMAX Una experiencia de IMAX Valió 30 pinches dólares Entonces espero que arriba ya haya como 5 hombres lindos desnudos esperando También para hacer el show que esté excluido todo eso Y vamos a conocerlo por el canal ¿Qué es Miraflores José? Miraflores es la excluza en donde estamos en este momento la que da hacia el Océano Pacífico ¿Y dónde se ve? ¿Se puede verlo? Claro ¿Desde dónde? Desde aquí Ahí vamos que ya quiero ver ya Tengo calor, quiero nadar en el canal Aquí entraremos a la parte del museo El espacio cuenta la historia de la historia de la construcción del canal La importancia del vino para la economía de Panamá Y está bien grande, bien bonito Para no entregar en la sopa le voy a dejar algunas imágenes Casi me mata la señal Dejar algunas imágenes del museo Pero obviamente hay que venir para vivirlo de verdad El segundo piso de la exposición es sobre la biodiversidad de Panamá Todo interactivo, miren Hay varias especies de peces Bien bonito Vamos a abrir y cerrar la construcción Ah, mira el barco atrás Y ahí yo estoy reúno para que no entre el barco Wow, pero es enorme, mira Y que el barco sube ahí Sí, o sea, estamos hablando de 1913 Wow, es enorme Y ya está Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.